Una hoja de ruta para plantear una alternativa en la ciudad de Toledo. Hoy se ha reunido el Consejo Asesor del Partido Popular y el Comité de Estrategia Económica del Grupo Municipal Popular con el objetivo de analizar la situación actual de la ciudad y centrar la postura para el debate del estado del municipio, así como las directrices a seguir. El plan de ordenación municipal y el impuesto de bienes inmuebles estarán muy presentes. Además serán las dos mociones que llevará el Grupo Popular al próximo pleno que se celebrará el jueves. Ahora, si lo que quiere es llegar a un acuerdo y que entre el Partido Popular, el Partido Socialista del Ayuntamiento de Toledo llegamos a un acuerdo, el jueves va a tener todas las posibilidades habidas y por haber porque vamos a llevar, como les hemos anunciado la semana pasada, nuevamente una moción al pleno del Ayuntamiento pidiendo precisamente esto. Luego el jueves va a tener el alcalde la posibilidad directamente de retratarse una vez más y de explicarnos a todos los ciudadanos cuál es su postura al respecto. Con esto y también con el tema del IBI que por supuesto también lo llevaremos planteado como moción. Un encuentro en el que se ha realizado un balance de las actividades realizadas por las autoridades locales y se ha realizado además el inventario para ese próximo debate.